Esto inicia el 7 de octubre de 1993 con Bob Patiño secuestrando a los Simpson para acabar con Barr finalmente y esta vez lo logra Pasan 30 años y ahora Lisa es la mejor psicóloga de criminalística Al terminar la clase aparece Nelson que ahora es policía y luego de ponerse sentimental un rato Este le dice que necesita su ayuda para resolver un caso y que además le dejaron un mensaje El que ya estaba en mejor vida era Rock Flanders ya que se había vuelto tiktoker Y como Lisa es bastante astuta se pone a analizar la situación Y efectivamente siguen cayendo más Martin a quien vuelve en un reloj humano La otra víctima sería uno de los hijos de Kletus y la última víctima estaría hecha picadillos Todos los cuerpos tenían un mismo mensaje que decía que él era el primero Lisa decide ir a ver a Bob Patiño ya que él también tiene la mente loca y podría ayudarla con la investigación Pero este no ayuda mucho que llegamos Y encima se sigue burlando de lo que le hizo a Barr causando el enojo de Lisa Ahora pasamos al entierro de Cherry y aquí esto se pone a decir de que ella era la mayor Y entonces aquí Lisa une puntos Van a un matadero abandonado pero se separan y aquí Nelson es mandado con mamá Coco Lisa al ver esto sale corriendo y se encierra en una habitación que es muy parecida a la de su antiguo cuarto Y al revisar las cámaras de seguridad descubrimos de que ella era la asesina Entonces llegan los otros policías y la arrestan Ahora vamos a la cárcel de máxima seguridad con Bob siendo llevado a su celda Pero aquí está Lisa esperándolo ¿Quién hizo todo esto para poder vengar a Barr? Lisa la asesina jamás pensé que fueras capaz La Lisa que conociste no era así Pero yo soy diferente Maggie también ayudó un poco llevando a Lisa a la celda de Bob Y así finalmente la venganza está completa Que buen corto hace tiempo que no se veía una casita del horror así entretenida Además esta conexión que se ve al inicio del capítulo con las primeras temporadas es genial Y al menos aquí nos dejan ver de que Lisa si quería a Barr Ya que hizo todo lo posible para poder vengarlo Así que por esa razón le doy un 10 de 10 Pero como siempre déjame saber tu opinión en la caja de comentarios Y bueno mi gente hasta aquí el resumen de hoy Espero que les haya gustado Si así fue apóyame con me gusta y suscribiéndote para no perderte futuros resúmenes Yo me despido nos vemos en la próxima Chau chau